La roba Renato César, la roba Renato César, va por la derecha, el centro... Penal, 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 mano de Pagano, penal, 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 está pitando Cuña sin dudar, sin titular el árbitro internacional uruguayo, señala el punto penal, un error increíble en la salida del Deportivo Maldonado, la dejaron corta la pierda a Rivera, la roba Renato César, cuando metió el centro pega en la mano de Pagano, que ni protestó, hay penal que tiene que tomar Rontista. Y está bien sancionado el penal, el jugador de Deportivo va con la mano arriba, le pega la pelota en la mano, en el brazo, y bueno, el disparo de Renato César que buscaba a Vega por el medio, una pelota que pierde el fondo Deportivo Maldonado, yo nunca le quito aciertos y méritos a los que hacen, va que viene el penal, vamos. Acá hay penal, señores, va a llegar el remate, atención, creo que valemos, va a llegar bien el remate, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rontista Maximiliano Lemus! Maximiliano Lemus, 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 contra el paro izquierdo hacia la derecha, Lerda, Lemus la cacheteó con una categoría notable, la puso contra el vertical izquierdo, no sé si lo merece, pero en el fútbol con goles se paga y Maximiliano Lemus de penal, a los 25 minutos pone la apertura del score, pasa a ganar Rontistas en el este del país, Rontistas, que le quiere meter presión a Nacional, que juega en un rato, Rontistas 1, Deportivo Maldonado 0, en el campus de Maldonado, Maximiliano Lemus de penal. Bien ejecutado, bien sancionado por Cuna, que estaba cerca, fue penal del zaguero Pagano, tras el desborde de Renato por derecha, vino la ejecución y muy bien le pegó Lemus, al otro palo fue Lerda, está ganando Rontistas. De todas maneras, y a pesar de mantener la puntuación en general, aunque ha dejado algún punto por el camino, ha perdido todo el equipo prácticamente, el técnico Capuchio. Tiene que volver a reformular todo, a encontrar en la cancha el mejor funcionamiento, no es fácil, se le fueron 6-7 jugadores. Está ganando, si es justo o no, yo diría que lo justo sería que estuviera empatado, porque Deportivo hizo alguna cosa como aquel disparo de González. No le sobra nada a ninguno de los dos, que era Rontistas, ahora tendrá que abrirse Deportivo, y ahora puede aparecer de repente los espacios que no tuvo hasta los Rontistas. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Acá hay tiro libre, viene la pelota arriba para Batista, va pisando el área, viene el centro, cabezazo, está, ¡gol! ¡Gol! ¡Cantera! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo, Maldonado, Maximiliano Cantera! ¡Maxiliano Cantera! Se arrojó de Palomita, a buscar la pelota en el área menor, en la zona caliente, donde hierve la cocua, le dio de cabeza, la pelota se metió contra el palo derecho, no pudo el bajo, y razaban, el centro que vino desde la derecha, ganó muy bien el delantero Batista, el centro, la cabeza, se tiró hacia adelante, se arrojó de Palomita, Cantera para poner el empate, 28 minutos del primer tiempo ahora, Deportivo, Maldonado y Rentistas, están 1 a 1. Te dije 3 minutos atrás, cuando el gol de Rentistas, que no era justo, lo más justo sería que estuvieran iguales, bueno, lo acaba de empatar Cantera, una jugada por derecha, al centro atrás, qué mal marcó Rentistas, cómo debe estar extrañando Capucho, aquellos agueros que tenía, a Rolín y a Falcón, no es lo mismo, marcaron muy mal, pero muy mal, y apareció Cantera, que sabe, que es inteligente, que tiene buen cuerpo, buen porte, que cabecea bien, y la metió adentro, y no sabe nada pudo hacer, ahora es justo, están empatando, los méritos, los goles, todo igual, habitaba, hacemos la vida más fácil. Están 1 a 1, señores, el Maldonado, empatando Deportivo y Rentistas, Deportivo que tiene que sumar, hoy en zona de descenso, ya vamos a repasar eso también con Matías, la tiene Cantera, Cantera tocando para González, González tirando a la derecha, viene el pelotazo arriba, no llega Daría, la recupera Ramos, Ramos tiró por el costado derecho, está subiendo Agustín Santana, va con la pelota Santana, la pide Daría, por el costado derecho, sigue Santana, quiere escapar, deja dos por el camino, escapó de Cristóbal, sale la marca Marrechao, que llegó, centro para Matías, y está gol, 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 de Deportivo Maldonado Batista, Batista de cabeza en el área, que no arriba, en una gran jugada del chico, Santana se fue por la derecha, escapó de la marca de Cristóbal, dejó por el camino Marrechao, fue, metió el centro y por arriba, y en el primer palo, la anticipó parada de cabeza, y con el parieta a la izquierda, la puso abajo, y contra el palo derecho, a los 30 minutos del primer tiempo, en su casa, se hace respetar Deportivo Maldonado, y lo da vuelta, perdía por 1 a 0, ahora le gana Rentistas, 2 a 1, apareció el delantero Facundo Batista, bueno, y lo da vuelta en 5 minutos, pero mirá con qué situación, la misma jugada, desborde por derecha, centro atrás, y ahora en vez de ser canteras, Batista, otra vez parado los agueros de Rentistas, mirando, tanto Marrechao fue como parada, a ver qué pasaba, y salta Batista, ni nardo ni perezoso, para batir de cabeza de vuelta, lo da vuelta Deportivo Maldonado, en un partido que era justo para un empate, lo pone vibrante, está en ventaja, Rentistas, bueno, Rentistas tendrán que caminar mucho, te dije, para recomponer el camino, ese fondo es muy flojo hoy por hoy, antes fue absolutamente seguro, y Razábal, Rolini y Falcón, había que hacerles un gol, bueno, ganar Deportivo, en su casa, veremos cuántas cosas más están por venir, está lindo el partido ahora. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Alemán, tremendo resultado, está alcanzando Deportivo, le gana el campeón de la apertura, Rentistas por 2 a 1, acá la busca otra vez, Rama, la quiere llevar el número 10, rebota, le queda Cantena, se para Cantera, va tirando a la derecha para Muniz, la quiere parar, la paró, llegó al final de la cancha, cambió de pierna, sacó atrás para Santana, viene el centro, viene pelota arriba, y Razábala, perdió, gol, 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 el Deportivo Batista, Batista apareció como goleador, para aprovechar el error, el horror del Vasco y Razábal, vino el centro de Santana, es cierto que hay viento, es cierto que el viento influye, vino el centro de Agustín Santana, la fue a buscar en el área menor, el Vasco y Razábal, saltó solo, Batista no fue ni a presionar, se le escapó la pelota, se chocó después con un compañero, y Batista, estaba ahí el goleador, a la número 9 para empujar, en el área chica, donde hierve la cocua, y poner el tercero, resultado y pico para Deportivo Maldonado, está ganando Deportivo, a Rontistas por 3 a 1, otra vez el goleador, Facundo Batista. Y ahora sí se cerró el partido, salvo que ocurra algo que no está previsto, aquí está lo que Deportivo debió hacer, en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, un centro sin demasiadas pretensiones, un arquero como y Razábal siempre tan seguro, pierde el balón, y ahí estaba Batista, ni lerdo ni perezoso para tocarla arriba del arco, con un parada que no pudo contenerlo, una vez más, y tercer tanto el Deportivo Maldonado, triunfazo del equipo del este del país, frente a este equipo de Rontistas, que deberá recomponer filas, trabajar más, para el técnico del Deportivo, para Paladino, bueno, está en la ruta, hay que seguir construyendo, elaborando y trabajando, porque el plantel se lo mueven todos los días, gran triunfo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Pon ir a 12 para crecer.